Bueno, cuando arrancamos la grabación, pues, ¿ya estamos todos listos? Sí, casi. Ajá. Bueno, entonces, ¿listos para hacer el especial del Keynote 2014? Sí. No, 2015, ¿no? Sí. Guau, como pasa el tiempo ya. Ajá. ¿Todos los peroles Apple listos? Sí. ¿Y ese robocito que hacía ahí? Uh, perdón, perdón, perdón. Mucho cuidado. Bienvenidos a esta extra de Código Abierto. Hoy con los lanzamientos que hizo Tim Cook y el equipo de Apple. En lo que vino a ser el segundo Keynote de 2015. Y lo que probablemente sea el Keynote más jugoso de este año para la marca La Manzanita. Mucha información, Apple TV, los nuevos iPhones, también el iPad Pro, que no lo esperábamos en este lanzamiento. Y algo que fallaron, fallaron un par de cosas que también lo veremos en este especial. Este extra de Código Abierto. La primera cosa que vimos en el Keynote, aunque no fue secuencialmente la primera cosa, fue que no se habló para nada de Mac OS. Ni de las versiones del nuevo sistema operativo, el 10.11, llamado también el Capitán, el cual no se nombró de ninguna manera acá. Tampoco se nombró la posibilidad de nuevas Mac. Suponemos que para un lanzamiento posterior, a finales de octubre de este año, allí se estarán la línea tanto Apple y el sistema operativo de Apple. ¿Qué se nombró de iOS, el sistema móvil de Apple? Bueno, que el 16 de septiembre será su lanzamiento y ya estará disponible para todos los equipos. Desde el iPhone 4S en adelante, desde el iPod Touch quinta generación en adelante y a partir también del segundo iPad. En el caso del Golden Master, es decir, la versión para desarrolladores, ya está disponible. Y como les dije, había salido en versión beta en el World Wide Developer Conference en junio pasado. Y desde hace un mes estaba ya en la versión beta 5, que estaba muy estable y que ya tenía prácticamente todas las características del sistema operativo iOS 9 listas. La verdad, me pasó algo interesante. Fue la mejor versión beta en el iPhone, pero la peor versión beta en el iPad. Vamos a ver si lo lograron resolver en esta versión Golden Master, que todavía no he bajado, porque fue recién anunciada hoy. El siguiente equipo que llevó un maquillaje prácticamente radical fue el Apple TV. Vamos a detenernos un poco en el Apple TV. Desde 2010 no se había cambiado ni el four factor, es decir, la forma, ni las especificaciones prácticamente de este equipo. Además, para Apple era un mercado donde todavía no había mucha certeza en qué podía pasar. Desde la última versión hasta ahora, salieron competidores muy interesantes, incluso mucho más baratos, como el Google Chromecast. Y también como la línea Roku, que además estaba empezando a morderle segmento a Apple. Aquí, entre los equipos que decoran nuestra escenografía, está el Apple TV de primera generación. Toda una joyita basada, por cierto, en un procesador Pentium y con un disco duro de 160 GB, pero que estaba diseñado para almacenar datos, para tener allí películas, para tener allí música y tener fotos. Esta vez, el nuevo Apple TV tiene cosas bien interesantes. Una de ellas es que viene en dos modelos. Uno que cuesta 149 dólares y otro que cuesta 199 dólares. El de 149 dólares trae 32 GB de almacenamiento y el de 199 trae 64 GB de almacenamiento. Pero, ¿Apple echó para atrás y ahora está buscando almacenar en el disco interno de la persona? No. Es que una de las grandes virtudes del Apple TV es que trae aplicaciones, una tienda de aplicaciones, y que ahora no solo puedes ver televisión, no solo puedes ver video en YouTube, no solo puedes escuchar tu música, sino también jugar, que fue una cosa que más me gustó. Y también puedes tener aplicaciones de otros tipos, con lo que realmente el Apple TV se convierte en una computadora pequeña y ya no es en el centro multimedia de tu casa, sino prácticamente un pequeño computador. Hay algo que nos encantó, el nuevo control remoto, que para mí es el mejor control remoto que se ha inventado hasta ahora. O sea, tiene Siri, es decir, es capaz, por ejemplo, por voz, adelantarte una película. Por voz, mientras estás viendo la película, puedes tener, por ejemplo, los resultados deportivos, puedes tener los resultados del clima y puedes tener otra serie de cosas mientras ves la película. O, ¿por qué no?, preguntarle a Siri, que no entiende lo que estás diciendo y te pone el subtítulo. Eso nos llamó poderosísimamente la atención. También tiene una sección que es como un touchpad con el que puedes hacer muchas de las funciones que antes hacía via botones. Por supuesto, menú, el home, el play y pausa y subir y bajar volumen. Pero puedes también jugar con él. La carga dura tres meses, sí, la carga dura tres meses y se puede cargar a través del cable Lighting, es decir, el cable que viene ya por defecto en todos los iPads y todos los iPhones. Nos parece que realmente el nuevo Apple TV, que como vimos las filtraciones no se pelaron, es un poco más gordito que la versión anterior, también trae una salida HDMI y un puerto Ethernet, gracias a Dios, Bluetooth 4.0 y también, por supuesto, el Wi-Fi 11 AC con MIMO, es decir, con múltiples antenas. Si me ponen, si me apuran, quizás este es el lanzamiento que más me gustó hoy. Cambiemos de equipo, cambiemos de tema. Tenemos que hubo más correas para el Apple Watch y que empezaron a haber aplicaciones como la del tráfico, por ejemplo, o manejar tu GoPro o tu Cigarone Stream a través del Apple Watch, que nos empiezo a pensar que el producto empieza a madurar y que Apple quizás debió esperar un rato más para lanzarlo, porque ahora es que se le está empezando a ver más cuerpo al Apple Watch. Y la verdad, ahora que los relojes con Android son compatibles con iOS, creo que Apple está en deuda con este producto y el lanzamiento fue muy tangencial. Sin embargo, se habló de que ya habían 10.000 aplicaciones para el Watch OS y esto vale mucho la pena. 10.000 aplicaciones en apenas unos seis meses. Por cierto, se me olvidó decirlo anteriormente, el Apple TV ahora tiene sistema operativo y se llama TVOS, un nombre registrado por Apple. No es muy inteligente el nombre, pero vaya, es el nombre que le puso Apple. El iPhone 6S trajo novedades. Si bien más cosméticas, las que hubo de hardware nos llamaron poderosamente la atención, se puede preordenar a partir del 12 de septiembre y se puede obtener a partir del 25 de septiembre en 100 países. Hay una segunda ventana que va a ir creciendo cada mes y medio, agregando más países. Si preguntan, Venezuela está en la lista, aunque no creemos que los operadores lo vayan a traer. La ventana, según Apple, va a ser último fin de semana de noviembre, fin de semana de diciembre. Colombia estaría también en ese lote y México estaría un poquito antes. Entre las cosas que más nos llamó la atención de Apple fue prácticamente que ellos no, su fuerte esta vez quizás no es vender los equipos, sino alquilarlos. ¿Cómo es eso? Bueno, hay un upgrade, un programa de cambio o de recambio para la mejor vía, se llama la mejor vía para el que tiene un iPhone y que se lanza en las tiendas de Estados Unidos prontamente. Cada año vas a tener un iPhone nuevo, completamente desbloqueado, uno escoge su operadora, con pequeños montos y además con una protección de Apple Care Plus, lo cual realmente llama la atención porque, wow, vamos a poder cambiar el iPhone sin tener que comprarlo. En cuanto a las características nuevas, bueno, tiene 23 antenas LTE, es decir, es capaz de trabajar en al menos 23 frecuencias LTE simultáneamente, es decir, prácticamente casi todas. Tiene LTE avanzado, que puede llegar a una velocidad de tope teórico de casi 900 Mbps, que lo está usando, por ejemplo, LTE avanzado, lo está probando en España Movistar, telefónica Movistar, y eso significa que va a poder usar más de un carrier a la vez. También el proyecto Semper Fi de Google pudiera utilizar esta tecnología del iPhone, el Retina Display HD con 3D Touch. El 3D Touch es el Force Touch que traían las MacBook nuevas, pero aplicadas al teléfono. Eso significa que dependiendo de la fuerza con la que toques la pantalla del teléfono, vas a tener distintas respuestas, lo cual nos llama mucho la atención. Y vienen en tres tamaños, tanto el S como el 6S Plus. En 16 GB, que no sé por qué Apple sigue lanzando equipos con 16 GB, me parece que eso sí fue un error, en 64 GB y en 128 GB. Los precios mantienen en la misma banda de precios que los modelos anteriores. En el caso del 6S, el de 16 GB está en $649, el de 64 GB está en $749 y el de 128 GB va a estar en $849. En el caso del iPhone 6S, nos trae dos novedades. El precio full, $649, desde $649, pero con el plan de upgrade anual de $32,45 por mes y el de Plus arranca de $749. En el caso del iPhone 6S Plus, los precios arrancan en $749 y terminan en $949 con 128 GB de capacidad y con el modelo de 16 GB. Ahora, si me preguntan, el de 16 GB no va a valer la pena por una razón. Tiene cámara de 4K, o sea, graba video en 4K, cámara frontal de 5 megapíxeles y prácticamente eso va a hacer que se coma completamente el espacio de 16 GB. Y las aplicaciones hoy en día también minan el espacio. Así que creo que Apple cometió el error, eliminó los de 32 GB y quedan en 16 GB, 64 GB y 128 GB. En cuanto a las características más resaltantes, aparte del nuevo procesador, están mejor construcción de la imagen en cuanto a los píxeles. Hay algo importante. Mucha gente piensa que si el tamaño del píxel es lo más importante de una cámara, y eso no es cierto. Una cámara de 16 megapíxeles no necesariamente es mejor que una de 12 o que una de 8. La construcción del lente, que aquí tiene también, ligeramente está salido de la carcasa para construir mejor la imagen. Y el procesamiento en cuanto a los píxeles, pues también hacen mejores fotos. Así que, aunque la cámara es de 12 megapíxeles, que pareciera no sonar demasiado bueno, genera mejor imagen que muchas cámaras mucho más grandes. Así que apostaría por ella. También hay un modelo de la cámara, un modo live, que es una imagen en movimiento, pero que sigue siendo imagen fija. Es decir, un formato fijo, no es video, llama la atención. De todas maneras, se mejoró un poco el rendimiento, se mejoró un poco los gráficos y se mejoró un poco la identificación de la huella dactilar, pero creo que no hay mucho que ahondar allí. Pasemos a quizás lo que fue el lanzamiento más controversial de la tarde, o de la mañana en California. Muchos pensábamos que el iPad Pro no iba a existir, que era un mito. Pues no, existe. Y lo vimos hoy. También muchos pensábamos que se iba a dejar para un posterior lanzamiento. Pues no, lo vimos hoy. Estará disponible para noviembre de este año. Y hay algo que no termina de cuadrarnos, que es que tiene una pantalla de 12.9 pulgadas, casi un laptop. Tiene un smart cover que incluye teclado, que cuesta 99 dólares adicionales, y un lápiz, que es algo así como el lápiz de Wacom, pero con esteroides, como nos dijera en la transmisión nuestro colega y amigo Alcides León, pero cuesta 99 dólares. Y epa, ¿recuerdan qué dijo Steve Jobs sobre un stylus en equipos Apple? Recordemos que dijo Jobs. Sí, exactamente, Tim Cook prácticamente hizo que Jobs se levantara de su tumba con una rabieta, porque lo que había desechado Steve Jobs lo toma Tim Cook. Nos gusta cómo se manejan algunas cosas en el iPad Pro, pero quizás el grave problema es que nos parece que es demasiado grande, y que además, desafortunadamente, pues se solapa con las MacBooks. De hecho, en algunos casos es hasta más cara que una MacBook. El iPad Pro va a estar disponible a finales de octubre, principios de noviembre, en tres versiones. Wi-Fi de 32 GB y de 128 GB, con precios de $799 y $949 respectivamente, y Wi-Fi y 4G en 128 GB a un precio de $1,079. Si le sumas el pen o el lápiz, que son $99 más, son $1,168, es decir, $100 menos que una MacBook Pro. ¿Vale la pena? No lo sé. Es mucho más transportable, decían ellos, 80% más transportable, y decían que 90% más que muchos equipos, sobre todo laptop de la competencia, pero nos sigue recordando a la Surface de Microsoft, que nunca fue un modelo que me gustara y que fue nunca un modelo que recomendara mucho. Mientras estaban demostrando el iPad Pro, hubo una sorpresa. Por primera vez desde 1997, Microsoft estuvo en un lanzamiento de Apple, y también Adobe mostró, de alguna manera, lo que es, hoy en día, sus soluciones para el iPad Pro, y además con el PEM, sobre todo para retocar en Photoshop y para hacer montaje con el InDesign, que nos llamó muchísimo la atención. Si me preguntan, yo creo que se parece mucho al Surface, y el Surface es un equipo que nunca me gustó de Microsoft. Y de alguna manera, se queda medio camino entre un iPad con esteroides y un laptop sin mucho que cuelgue, pero con un precio muy, muy por encima de un laptop, sobre todo los que andan con Windows. Creo que va a ser un producto que, a menos que en octubre Apple lance un revolucionarísimo MacBook Pro, va a comer mercado a las laptops, y que probablemente sea el primer producto de Apple en que empiece a pensar que puede fracasar. Si me preguntan, estuvo muy completo este Keynote, pero faltaron cosas, sobre todo aquella vieja frase de Jobs, que siempre nos dejaban asco, y al final decía, one more thing, y soltaba un bombazo. Aquí nos quedamos esperando el bombazo de parte de Tim Cook. Si le vamos a dar una nota, diríamos que sacó 7 de 10, o 14 de 20. Y hasta aquí, este especial, este código abierto extra, del Keynote de Apple, donde pensábamos que iba a haber más, sobre todo nos quedábamos pendientes con aquello que decía Steve Jobs. Sí, ese one more thing, que Tim Cook sigue sin tenerlo, y sigue sin tener esa magia, y además ahora se filtra todo. Pero, como siempre, pueden seguirnos en arroba código abierto y arroba fmurroy, y seguir la conversa digital, pueden escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche, en la señal de Planeta 105.3, y visitar www.codigoabierto.com.be. También, por supuesto, pueden consultar capítulos pasados de Código Abierto, aquí en youtube.com barracodigoabierto.be. Y, por supuesto, recuerden que la conversación tecnológica, esta interacción, es la base de este programa. Los espero en una nueva oportunidad. Yo soy Fran Monroy. ¡Hasta la próxima! Bienvenidos a Código Abierto, hoy, con un especial de LTE, Lonte Revolution, o 4G. ¿Por qué? Bueno, como muchos de ustedes saben, el día... ¿Qué es impresión 3D? Bueno, yo mismo soy. La impresión 3D y la tecnología existe...